Bueno, el diplomado me entregó la parte de desarrollo de mi habilidad de plasma y espero ponerla en práctica en la empresa donde me vaya a desempeñar. Por lo menos los primeros años yo quiero desarrollarme en una empresa que hay experiencia y luego poder aplicar la otra parte del diplomado que es la parte de emprendimiento y poder tener mi propia empresa. Es algo que está disponible para todos los alumnos, todos pueden postular y es bueno que se motiven porque les va a servir mucho. Yo creo que lo que me motivó a mí y al resto de mis compañeros es más que nada el hecho de enfrentarnos al mundo laboral que ya se venía muy pronto porque todos nosotros estamos como en la última faceta de ingenieros, la mayoría de ingenieros. Y eso es lo que nos motivó yo creo de mayor forma el hecho de enfrentarnos al mundo laboral y encontrarnos con otro mundo, encontrarnos con otras personalidades, con otra gente que tiene capacidades distintas y que nosotros con este diplomado yo creo que nos va a ayudar a enfrentar ese tipo de dificultades y tipo de diferentes relaciones. Y más la posibilidad del hecho de que es algo gratuito, que nos está entregando la universidad y yo creo que todas esas instancias que uno puede aprovechar tienen que aprovecharlas al máximo. Es una gran oportunidad para todos los estudiantes de la Universidad del Bío Bío, ya que en primer lugar tenemos la posibilidad de compartir con varias disciplinas dentro de un mismo curso, ya que participan abiertamente todas las carreras de la universidad. Por otro lado también sabemos que al salir al ámbito laboral se genera una competencia bien grande en todos los profesionales. Por lo tanto estas instancias como es el diplomado, emprendimiento y liderazgo y a la vez también habilidades sociales nos dan un valor agregado que nos generan nuevas puertas en lo que es el emprendimiento en este caso, de nuestro diplomado, en las empresas. Bueno, al principio me llamó la atención de que fuera enfocado en las habilidades blandas más que las habilidades duras que nos entrega la universidad y principalmente fui desarrollando las habilidades personales, las habilidades sociales, como bien dice el nombre. Y también ayudó a que uno desarrollara las cosas que en uno están latentes pero no se completan si uno no las trabaja. Yo creo que es un diplomado que entrega mucho personal, grupalmente y también para el desarrollo futuro en nuestros trabajos respectivos.